... cada año y que tiene además una función solidaria, además expresa el sentido de solidaridad que estos muchachos, gracias a esos talentos que Dios les regala, quieren compartir con la ciudad. A ustedes muchas gracias por asistir esta noche, yo les quiero pedir, yo les pedí el favor de a los muchachos de que me dejaran abrir un momentico para pedirles que hagamos un minuto de silencio, como respeto y recuerdo de Nicolás, el niño que a comienzos de esta semana lamentablemente falleció en el colegio. Les pido por favor que nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Dejemos entonces que la sensibilidad de nuestros estudiantes, que es el sentido de la estética tan importante para nuestro mundo de ahora, sea lo que llene esta noche de convivencia como familia. Muchachos. ¡Gracias! ¡Ladies and gentlemen! ¡Bienvenido! ¡Ah, tía! ¡Así no es! Perdón, es que hoy hice el examen de inglés y me el inglés metió en la cabeza. ¡Abraza! Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a esta mágica noche, la noche en la que todos los talentos Bergman salen a relucir. Esta es la cara artística Bergman. ¡Un aplauso! ¡Por favor, un aplauso! Buenas noches. Hoy serán testigos del talento que tienen nuestros estudiantes Bergman. Verán actos únicos de baile, teatro, hasta magia. Para iniciar, vamos a comenzar con una niña que lleva cantando desde hace muchísimo tiempo. Será recordada por haber participado en el Factor XS y además está soltera. Hoy nos deleita por su interpretación de la canción Pong to You de Cristina Aguilera. ¡Recibámosla con un fuerte aplauso! ¡Ella es Manuela Escobar! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 Santi, la verdad, a mí me encantó Estoy ansiosa por ver los otros actos Increíble Ahora, venimos con... ¿Quién sigue? Simón Simón Un niño de 17 años apasionado por la música y el canto Ha tenido diferentes participaciones Así es, Santi Él ha participado en intercolegiados y concursos regionales Y hoy nos va a cantar la canción New York, New York Recibamos con un fuerte aplauso a Simón Carvajal ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Más que sin palabras Sí, no, me voy porque no hay palabras Ahora, seguimos con un dueto Ellos van a cantar y a tocar guitarra Ellos nos interpretarán la canción Mil Tormentas Con ustedes, Laura León y Juan José Cardona Juan Esteban Cardona ¡Fuerte aplauso! De sobrevivir, mar sin viento Supe conquistar tu piel y encontré un segundo ayer Me hiciste un favor Me devolviste el miedo Por fin tengo algo que perder Si te vas y yo me entiendo Todavía me arrepiento De que no llenas primero esta canción Antes de armar tu argumento De que no pude escapar Sabes bien que yo No te salve de mil tormentas De ser más fértil No te salve de mil tormentas Pues mi pronóstico fue estar contigo Estar contigo Estar contigo Y tú Si ya no hay sismo que te mueva E intenta verlo No hay wonder No hay それes que aprueba Y tú pronóstico fue estar contigo Estar contigo No se puede apagar Amor con fuego, te quieres exaltar de mí, pero hiciste un nuevo así. Te voy a rogar, nunca ruego, acepto ser el perdedor porque sé que no hay su fuerza. Todavía me arrepiento de que no lleras primero esta canción, antes de armar tu argumento, de que no pude escapar. Sabes bien que yo, yo te salvé de mí, tormentas, de ser más fértil al final. Pues mi pronóstico fue estar contigo, estar contigo y tú. Si ya no hay sismo que te mueva, intenta verme con ti a prueba. Pues tu pronóstico fue estar contigo, estar contigo. Me arrepiento del silencio, no te buscaba y te escondiste dentro de ti misma. Diciendo que aunque hablamos, nunca hablaste conmigo. Nunca habló mía, no fue mi culpa, ser el hielo que quiso apagar. Y nos dejamos solos. Y tú por dentro morías, se fue rompiendo el lazo que antes. Y ahora sé que fue mi culpa, dejarte y sé que si duermes, voy a darte mil razones para mí. Voy a revivir los ejes, esos que creamos juntos de la mano. Revivir todas las noches sentadas juntos al piano. No te vayas, no me dejes solo, quédate conmigo. Sé que sientes lo que sientes, sé que entiendes lo que digo. Recuerdo cada palabra que decías, las promesas que me hiciste, debatrán hacer promesas fáciles. Dolor es necesario y el amor es para siempre. Olvidemos esta historia y escribamos la siguiente. Sabes bien que yo, yo te salve de mi enfermedad. Puedes ser más perdida que el paz. Es mi pronóstico fue estar contigo, estar contigo. Y tú, si ya no hay sismo que te mueva, intentaré mejor que aprueba. Es mi pronóstico fue estar contigo, estar contigo. Bueno, les tengo una pregunta. De casualidad, ¿alguno lloró? ¿Alguno lloró? Yo también casi lloro. Santi, la verdad, yo también casi lloro. Casi. Raro. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco, un poco de teatro, un poco de drama. Esta es la última actuación de este dúo en el colegio. Porque uno de ellos se gradúa y se despide de nuestra hermosa institución y se va a comerse el mundo. Va a ser grande. Es más, como cada uno de los estudiantes que se va a grabar de aquí. Es que, un aplauso para este colegio. Un aplauso para el escuche. Con ustedes, Gis y Marto. Un aplauso. En un paño más. En una historia más. No puedo. No puedo. Espera. ¡Gis! No puedo. Se me olvidó todo. ¡Gis! ¿Hay algo que te haya pasado en la vida que nunca te hayas atrevido a contar? ¿Verdad? No, no te he escuchado. ¿Algo inmencionable? ¿Algo que nunca hayas contado? No. No tengo nada. Todos tenemos algo que nunca hayamos contado. ¿Tú, qué tienes para contar? Bueno, quizás tenga algo, pero prefiero no contar. ¿En serio? Cuéntalo. Soy adoptado. Mis padres murieron cuando tenía seis años. En un accidente de carro. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué lo he dicho? ¿Por qué lo escondes? A ver. Es algo personal. No quiero que todo el mundo vaya por ahí sabiendo que soy adoptado. Que mis papás murieron. Sí, búsquese acá. ¿Aquí? Sí, sí, aquí en la academia. ¿Aquí has venido? Realmente no lo sé. ¿Por qué no lo sabes? ¿Te gusta? ¿Crees que sirve para algo? Pues, a ver, realmente, pienso que el teatro sirve. Para mucho, pero a veces para poco. La verdad no lo sé. ¿Para qué sirve el teatro? A mí realmente me gusta la actuación. Realmente. Pero, ¿cómo que para qué sirve el teatro? Usted es el profesor. Para algo ha de servir. No, has venido aquí porque te parece muy fácil. No, no me parece fácil. Realmente quiere usted saber. ¿Para qué sirve el teatro? ¿Para qué sirve? ¿Para qué estoy yo aquí? Estudiando en la academia. Se lo voy a decir. Quiero ser teatro porque quiero ser algo para mí, para los demás. Tú no quieres hacer nada por nadie. ¿Has venido aquí a burlarte de todos nosotros? Contándonos esos cuenticos de tu vida. Mira. Aquí no somos tus marionetas. Aquí. La gente lo deja todo en el escenario. Dicen cosas muy jodidas. ¡Pero muy jodidas! Pero tú no. Y encima pretendes burlarte de nosotros. Eres una mierda. Vamos. Vamos a tener el escenario. Vete de aquí. Oiga, eso no es cierto. Ah, no es cierto. ¿Qué es lo que no es cierto? ¿Realmente quiere saber por qué estoy aquí? La verdad tengo muchísimas ganas de saberlo. Teatro, teatro. Piensan que es fácil. Esto no es fácil, señores. El teatro más que para uno o para los demás. Es para lograr comunicarse entre los seres humanos. Algo tan complejo como el lenguaje. Pero realmente. Realmente hay muchas ramas para conseguir el entendimiento. La danza. La música. El teatro. Así que dígame usted. ¿El teatro sirve para cambiar el mundo o no? ¿Así que quieres cambiar el mundo? ¿Salvarlo? Quiero cambiar este puto mundo. Creo que aún es muy tarde. Eso sí que me lo creo. Eso sí. Gracias. Gracias. Konichiwa a todos. ¿Koni que qué? ¿Qué es eso? Japonés. Ahora estamos en un colegio bilingüe. Ah, ¿verdad que tenemos una chinita, no? Aquí en el colegio. Japonesa. Pero es que todos son iguales. A ella le pasaron a tocar el piano desde los siete años. Y hoy los va a dejar con la boca abierta. ¿O cómo los va a dejar? Los dejará fríos. Lo sé. Recibamos con un fuerte aplauso a Mariana Nahomi. Sí, con un fuerte aplauso. ¡Un aplauso! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video